Vamos con un clásico de los clásicos, bomba de papa. Si te sobró puré de papas, bomba de papa. Si no, arrancamos de esta manera. Vas a poner agua fría y a eso le incorporas las papas. Un poco de sal y recién ahí lleva al fuego para darle una cocción pareja a las papas. Te aconsejo que lo hagas con cáscara y de esa forma puedas pelar la papa con una cuchara. La vas a pisar, vas a lograr un puré que le pones sal, pimienta, nuez moscada y si hace falta un poco de harina. Toma esa masa que se te forma, coloca un relleno. Yo hoy usé queso, lo pasé previamente por harina. Cerré, hice unas bolitas que pasé por huevo que tenía chimichurri y también le agregué perejil por otro lado. Paso por pan rallado varias veces, la podes hacer dos veces y te queda fenómeno. Lo que vas a hacer después es calentar aceite e ir cocinando en distintas caras. La idea es usar poca cantidad de aceite y si no tenés la opción de hacerlo al horno, horno que esté bien caliente. Disfrutalo con el acompañamiento que quieras, la salsa que sea o simplemente así como salieron. Hoy disfruta de hacer bombas de papa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!